Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en la tienda Ruff Más bien feliz lunes de rebajas El día de hoy se rebajó todo lo que viene siendo el centro de la tienda O sea la ropa de señora, los vestidos y toda la ropa de señorita Vamos a mirar ahorita qué es lo que tienen en ropa de señora O más bien vestidos Empezamos aquí con este tamaño 2 Brillosito Muy bello para una fiesta Está en el lugar equivocado, está en $35 dólares No me arrepiento de enseñárselos porque está muy bonito Creo que este sí ya va a ser rebajado Es de señorita en tamaño 3 Era de 10, lo tienen por solamente 7 Manguita sabón bachadita Así cortito Tamaño 4 Que está este de Katie Lily Era de 20, lo tienen por 14 Sin manguita Vean lo largo que es Tiene su amarradera De 10 a solamente 5 Medio precio ya Este está perfecto para el verano Y creo que el tamaño de él es tamaño grande Vean me gusta esto Creo que me gusta este para mí No sé si me quedará de aquí Pero bueno, me lo voy a medir Este me gustó para mí Para andar en casita bien fresca De la marca Enfocus Era de 18, lo tienen por $13 dólares Largo en azul rey Y este era de 30 Y lo tienen por 20 Es de la marca Calvin En tamaño 4 Con su cinto aquí Este les va a quedar Yo creo que Quiero decir abajito de la rodilla Todos estos rebajaron Que son de la marca Calvin también Eran de 40 dólares Los tienen por $25 Vean que bello Este es en tamaño 4 también Es un pantsuit Muy hermoso De 30 y ha rebajado a 20 En azul Va a quedar abajito de la rodilla Y otro pantsuit Vamos a empezar de abajo para arriba En azul Igual de la marca Calvin 25 dólares Igual era de 40 Este es en tamaño 4 De 15 a solamente $10 dólares Y a $5 dólares de rebaja Vean este que hermoso Igual mismo tamaño Era de 20 Lo tienen por solamente $14 Y este también Tela mousse Pero muy fresca Enfocus De 15 Ya lo tienen a solamente $10 dólares Este es cortito Y tela bien delgadita Y fresquecita Entramos a los tamaños 6 Vean este de 30 Está a solamente $20 La marca es Carl Tiene sus cadenitas aquí En la parte de arriba Y es así Muy hermoso Por $20 dólares Está muy bien ese precio De 30 a solamente $20 dólares En tamaño 6 Es así Corto Aquí tienen otro de la marca Calvin En 25 también Este ya es en tamaño 6 Es igual que el pencil Que ya les había enseñado Este sin una manguita En $13 dólares Original Era de $18 Es así Y así Muy bello Alexa B Era de $22 Lo tienen ya por solamente $15 dólares Largo también Vean este Que hermoso color Pegadito al cuerpo Este va a ser de $30 Y lo tienen por solamente $20 dólares La marca es Elisa Creo que ya esto es tamaño 8 Que vendría siendo un mediano Katie Lily De $12 dólares Original este era de $17 Este dice que era de $25 Y ya está por solamente $12 dólares Pero la marca no se lo alcanzo a mirar muy bien Creo que este lo miramos rebajado la vez pasada De la marca Tommy Hilfiger Era de $30 Lo tienen por $20 Tommy Hilfiger De $20 dólares Este original era de $30 Es así Este tienen dos Calvin En tamaño 8 Por $25 dólares Original Este era de $40 Otro pantsuit Pero no tiene bolsas Es lo único que no me gusta Los negros si tienen Si los negros si tienen bolsas En tamaño 10 Tienen otro de la marca Tommy Hilfiger Por $20 dólares Y ya aquí llegamos al tamaño 10 todavía Alexa B En $13 dólares Original Esta era de $18 Creo que es idéntico al otro Que ya miramos $10 dólares por este En tamaño 12 Vean esta hermosura Era de $30 dólares Ya lo tienen por solamente $20 De la marca Calvin Este original Era de $89.98 De $13 dólares Original era de $30 Y es así Tiene un poquito de vuelo En la parte de abajo Otro aquí de la marca Nine West Este era de $15 Y lo tienen por solamente $11 dólares Es así sin manguita Calvin De $30 dólares Este original era de $40 Así que ya le rebajaron $10 dólares Es un vestidito Connected De $16 dólares Original este era de $22 En extra grande En extra grande En extra grande De $15 dólares Original era de $20 Vean como es de aquí Que bonito Y este que es DQ&Y Que era de $30 Lo tienen ya por solamente $14 dólares Sin manga Es así de la parte de abajo Y aquí tienen este Con este tecolotón En $7 dólares Original Este era de $10 Ok Y ando en las blusitas De tamaño pequeño Vamos a empezar a ver Qué es lo que tienen aquí ¿Ok? $10 dólares Original Lo tienen solamente Por $4 Este era de $14 Ya están solamente $10 dólares Como les digo Todo esto es pequeño $7 dólares Solamente Ya está A mitad de precio Muchas cositas De maternidad Rebajaron Que esta era de $8 Ya lo tienen Por $5.50 By design Era de $13 Ya lo tienen Por $6.50 Aquí está Esta Que es Sin manga Era de $13 La tienen por $6.50 Ya Es de la marca Nike En pequeño $89 Madison En $7 dólares Original Era de $10 True Religion En $9 Original Esta era de $13 Y $5.50 Esta original Era de $8 Este se me hizo bonito El color Está en $6.50 Y original Esta era de $13 Anne Klein De $20 dólares Ya está Solamente $14 Y saquitos así Este es en tamaño pequeño De Anne Klein Eran de $33 Ya lo tienen Por $23 En tamaño 3X Esta era de $9 La tienen Por solamente $6.50 Sin manguita La marca Es esta Naive Otra sin manguita Esta se me hizo bonita Tiene elástico En la parte de abajo Y es New York Flandry Era de $7 Y la tienen Por solamente $5 Camiseta En $5.50 Original Esta era de $8 Todas estas Rebajaron Eran de $5 Las tienen Por $3.50 Ya Es una blusita Interior Y luego aquí tienen Esta De $6.50 Que original Era de $9 Esta la marca Es Alan Grace En tamaño mediano Más bien Esta es 10 Petite Era de $25 Lo tienen Por $20 Son Calvin En tamaño $30.30 Dice Tienen sus bolsitas Muy bonitos Estos Algunas Que otras falditas Esta era de $9 Ya la tienen En $6 Toda blanca Jessica Simpson Que eran de $20 Ya los tienen Por $14 Y estos son Skinny Otros De Jessica Simpson Que eran de $20 Los tienen Por $14 Shorecito En mediano Creo que estos Son Under Armour Quiero decir Y salen A solamente $6.50 Faldita Esta Era de $14 Y ya la tienen Por solamente $4 Creo que Este es tamaño Pequeño Ah no Es tamaño Mediano Un pantaloncito De esta marca NYCC Por $8 Original Este era de $13 Aún no tienen Bastantes Rebajas ¿Por qué? Porque la verdad Estuvo el día de hoy Muy malo el día Mis amigas Muchas de las personas No llegaron a trabajar Así que no hubo personal Para hacer las rebajas De $28 $30 En tamaño Ocho Petit Y color verde Estos son de señorita Por la etiqueta verde Era de $17 Lo tienen Por solamente $7 ¿Por qué bonito? Y este es Tamaño 15 Que viene siendo Un extra grande Glimpse En $6 $50 Este es pequeño Y aquí tienen Un pantalón corto Que es de solamente $7 Original era de $14 The jeans En $12 Original Este era de $17 Y esto así Ah tiene botoncitos En la parte de abajo Tamaño Ocho Petit También Para una mujer Pequeñita Todas estas falditas También rebajaron Y saben que apenas Me estoy dando cuenta Que son Calvin Este es en tamaño Pequeño Pero las miré En otros tamaños Era de $25 Y la tienen Por $17 Solamente Y son así Estas son Pegaditas al cuerpo Y esta es De $15 Ya está Solamente $10 La marca es esta Y es así Ya saben Que si quieren algo Mándenme preguntar Que les enseñe Lo que hay En su tamaño De ustedes ¿Ok? Porque es imposible Enseñarles todo Ya esto es De precio regular ¿Ok? En esta Sweet Rain De $14 Esa hermosa Me gusta el color Un suetercito De la marca Bebé En $10 Con bolsita Y gorrito Y luego llegaron Muchos así De la marca Tommy Hilfiger Salen en $25 Salen en $25 Este es en $2 Con bolsita Y gorrito Sarah Michelle En $15 Michael Kors Que sale En solamente $20 Dejenles enseñar La parte de abajo Es así Chamarrita De la marca I Believe $19 Por esta Son botones Así Ay son florecitas Que bonita De la marca Nike En este morado Hermoso Salen $15 También $2 Y miren Esos bien entrados En $9 D.K.N.Y De $15 Este tiene lentejuela Aquí en la parte De enfrente Suéter En solamente $11 Y es bastante Pero bastante largo Chamarrita Auer En $3 Por $13 Es así De la parte de adentro Tiene cierre aquí Sus bolsitas Y gorrito Estas parece Que las tienen En $1 2 Y $3 Aquí tienen Otro suéter bebé $10 Pero en color gris Igual con bolsita Y gorrito En $3 De $15 Blusita De la marca Xiaomi Health Figure Tiene plateadito ahí $13 Original de esta Era de $50 De Disney En $10 3X También Under Armour Mismo tamaño Que esta sale En $10 Y dos Y esta Es extra grande Pero saben Que esta creo Que es de hombre Si Es de hombre En extra grande Por $30 Suétercito Tommy Es un color Mis amigas Navy Blue En tamaño Que viene siendo 1X Aquí hay chorecitos De $14 Por fin Hasta que venimos A esta sección ¿Verdad? Casi siempre Andamos en otras secciones Menos en esta Otro en 1X Que viene siendo El $16 $14 También Pantalón Dice que es Para mujer Con curvas $15 $99 Es así Y así De la parte de abajo De Sandpiper La marca $15 Por esto La marca Ninth & Main Por $15 Nada más Que se está Todo roto No sé si a ustedes Les gusta cargar Los pantalones Así En $15 Ah no Son $14 De esta marca Copper Flash Color oscuro O negro Ellen Tracy De $15 Igual del mismo tamaño 1X Chorecito En solamente $8 Más chores Más chores Un Calvin En tamaño 1X $25 Y parece que por acá Vean un Ralph Lauren Les digo que aquí En Rossi Se puede encontrar En esta sección Ropita de buena marca Por $25 Este va a ser así Amplio de la parte De abajo Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Es un placer Siempre traerlas Aquí conmigo Vean un Nine West Por $18 Nos miramos Hasta la próxima Cuídense Jessica Simpson En $17 Como que me quiero ir Y todavía no Lee Por solamente $11 Adiós Porque te buscamos Gracias por ver el video.